Si usted nos puede comentar un poco que esto ya se sabía un poco, ya había información que esto podía ocurrir, lo que pasó finalmente acá en el, no se caiga, lo que pasó acá en el Tragamonea, ¿no? Sí, pues nosotros en la tarde escuchamos rumores de que podía pasar algo, pero como nosotros tenemos los niños en el colegio, era más por recuerdo de ellos, para ir a buscar a los niños en el colegio y que no estuvieran en la calle. ¿Qué habían escuchado ustedes un poco? ¿Que podía venir esto? Esto fue el jueves en la tarde cuando empezaron los rumores, ¿no? O sea, no, eso, que podía haber alguna balacera, así que para que fuéramos a buscar a los niños al colegio. ¿Usted apoderada de un colegio que está, acá en la esquina hay un colegio, donde pasó esto, usted apoderada? Sí, sí, mi hija va ahí en el colegio. ¿Cómo, me imagino que la preocupación es total, no? Sí, no, de hecho aquí en el colegio había hablado con carabineros, porque habían carabineros todos los días acá en la puerta, todo el día en el colegio, a la hora de entrar, estaban todo el día ahí. Usted vive cerca acá del sector, ¿no? Un par de cuadras. ¿Cómo es la situación de las balas, los disparos, los ajustes de cuenta? ¿Cuál es la situación que sigue ahí? Bueno, cuando pasa esto uno se encierra nomás, o sea, no sale a mirar, porque imagínense ahora con esto gente inocente y que no tenían nada que ver. ¿Usted hace cuánto tiempo vivía acá en el sector? Como 30 años. Hace 3 años. Y 30 años usted vivía acá, 30 años muchachos que la vecina vivía acá, y esto es de siempre usted me dice, ¿no? O sea, antiguamente igual se veía esto, pero no tanto, no tanto como ahora. O sea, lo que pasó ahora en el Trágana Moneda, la madrugada del viernes fue algo potente, ¿no? Sí, sí, quedamos todos choqueados porque nunca pensamos que iba a pasar algo así. Sí, eso es un poco, muchachos, el testimonio de los vecinos que quieren resguardar su identidad por motivos de seguridad, pero como la amiga acá que vive hace 30 años acá y le sorprende también un poco lo que pasó la madrugada del viernes acá en el Trágana Moneda. Bastante resguardo policial, hay muchos carabineros, eso da cierta tranquilidad, ¿no? Sí, obviamente que estamos más tranquilos con los carabineros acá, pero ojalá esto fuera más seguido también, ¿no? Esperar que pasaran estas cosas para que estemos en resguardo. De hecho, nosotros conversamos también con otros vecinos fuera de cámara y nos decían que, claro, este pic de preocupación puede pasar, pero después vuelve toda la normalidad. Después los carabineros se van, se va el resguardo y acá quedan ustedes con, lamentablemente, que tienen que convivir con esta situación de las balas, ¿no? Sí, obviamente, pues tenemos que estar todos encerrados y nuestros niños no pueden salir a jugar afuera, o sea, asustados, o sea, ya escuchan de repente juegos artificiales y se esconden. Claro. O sea, más por eso uno se preocupa que tiene hijos. Exacto. Muchachos, adelante. A propósito, fíjese, hay algo que nos llamó profundamente la atención de esta vecina, que ya un poco se sospechaba que esto podía ocurrir, y me quiero colgar de eso porque un antecedente que yo tengo, que yo manejo, es que la directora de un colegio que está en las cercanías, ya en las horas de la tarde de esa tragedia, mandó un WhatsApp en donde varias mamás lo replican y es que, ojo, mañana vamos a ver si se suspenden las clases porque puede que haya un tiroteo. Mira, la pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado, digamos, el nivel de violencia en aquel barrio donde los vecinos ya saben que se viene un tiroteo y de que aquí pueden haber fallecido y por lo tanto se organizan para no mandar tal o cual día a sus niños en el colegio? ¿Es tan así? Sí, es cierto esto, claro, lo del WhatsApp de la directora que alertó un poco de la situación que podía... Claro, sí, pues nosotros tenemos un WhatsApp del colegio y claro que por ahí nos informaron que fuéramos a retirar a los niños mejor porque andaban rumores de que esto se venía a venir. Claro, esto puede cobrar un valor súper importante para la investigación porque ya se sabía de cierta forma que podía suceder esta situación, la verdad, y es bastante sorprendente lo que ocurrió acá, muchachos. Es que en ese sentido, Pablo, toma, por supuesto, mucha relevancia en lo que esto era una vendetta, una venganza, o sea, era una represalia de un grupo porque ya gran parte de la cara de Luzúa estaba al tanto de que algo podía suceder ese día. Le quiero preguntar a la vecina con respecto a las declaraciones que en algún momento hizo el alcalde Codina la semana pasada cuando se pasan estos hechos el día viene puntualmente, cuando él habla mucho y le pone mucho hincapié al tema de los tragamoneas, pero aquí aparentemente el tema no va por estas máquinas ni por este almacén que tenía tragamoneas, sino por un tema de ajuste de cuentas por droga, va por el lado del narcotráfico. Claro, lo que pasa es que, claro, siempre están diciendo en todos lados que por el tragamoneas, por eso, pero eso no tiene nada que ver, ese negocio siempre ha sido súper tranquilo, nosotros todos los días venimos acá a comprar los materiales para nuestros hijos y nunca había pasado nada ahí, ni una pelea, nada. Así que el problema aquí no, eran los tragamoneas. Era un ajuste de cuenta por el narcotráfico. Ahora que ahí ocurrió el tragamonea es algo fortuito, ¿no? Exactamente, puede haber sido en esta como puede haber sido en otro negocio. Es que, vecina, por eso le pregunto, porque en el momento que se ve el video, hay distintas cámaras que tiene este local, este almacén, se muestra como una pareja ingresando, como corriendo a tratar de resguardarse en este almacén de tragamoneas. ¿Fue fortuito el que ellos estuvieran ahí, la represalia, eran en contra de estas dos personas que ingresan corriendo a este almacén? Eh, no, ahí no, no sé, pero que fue fortuito que fuera ahí, sí, claro, obvio, seguramente como estaba abierto el negocio, por eso se resguardaron ahí, yo creo. Claro. ¿Nuestragamonea sucede esto habitualmente aquí en la población? No, no, por eso le digo, el negocio siempre tranquilo, los chicos jugaban en las máquinas, nunca molestaban a nadie, o sea, los buenos días, las buenas tardes y eso.